Buenas noches iglesia en el lugar santísimo bienvenidos a citas con dios qué bueno estar con ustedes en este comienzo de semana y espero que hayan tenido un fin de semana espectacular el día de hoy vamos a continuar hablando sobre prevención prevención en maltrato infantil estamos en esta serie que tiene que ver todo con nuestros niños con nuestra con esta generación que está creciendo así que vamos a hablar del maltrato infantil algo que es muy común en en la en la vida en la vida cotidiana es muy común que escuchemos hablar de maltrato infantil en las noticias a nivel mundial a nivel local en países del tercer mundo como el nuestro en las cifras de muertes infantiles son demasiadas las cifras de muertes y por hambre por maltrato en países como áfrica en países de asia en países de todo el mundo esto no es algo que esté exento por razas esto está esto es algo que se da a nivel mundial y yo creo que es fruto de la ignorancia fruto de la falta de amor y la falta de conocimiento de nuestro señor claramente cuando hay amor y conocimiento de nuestro señor pues estas circunstancias son menos posibles de encontrar aún así en hogares cristianos es muy común que encontremos maltrato físico o maltrato psicológico hacia los niños entonces yo les voy a hablar de algunos datos y cifras que tenemos esto es tomado de la página de la oms organización mundial de la salud y son datos que realmente me chocan fuertemente porque algo debemos estar haciendo mal para que esto suceda y debemos ser nosotros factores de cambio para que sucedan cosas diferentes no solo y bueno si el cambio inicia en nuestro hogar en nuestra casa pero debemos ser multiplicadores definitivamente del bienestar así que les voy a contar estas cifras que son bien duras una de cada una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia el maltrato infantil causa alteraciones en la salud mental y física que perduran toda la vida y sus consecuencias socioprofesionales o sea hay una consecuencia nivel social y profesional que pueden perdurar durante toda la vida y este mismo proceso digamos como afecta toda la vida incluso afecta el desarrollo de nuestros países si es algo tan importante el cuidado de nuestros hijos que si no hacemos bien la tarea estamos entregando seres no capacitados mentalmente físicamente espiritualmente para manejar su adultez debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos cuando tenemos un niño debemos ser conscientes que la violencia no es el camino debemos buscar la forma de prevenir el maltrato tanto para los que conocemos como para los que no conocemos para los que no son propios tenemos estas estas frases menos así para ustedes el saber que una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres es abusado sexualmente en su niñez es una es algo catastrófico se los tengo que decir de esta manera porque fruto de estas situaciones se dan múltiples patologías entre ellas depresión ansiedades inseguridad bajas estimas estamos ahora en muchos casos homosexualismo el abuso el abuso sexual en muchas de las personas que hoy en día hablan de su identidad de género cuando conversamos con ellos ha habido abuso sexual en su infancia soy muy delicada tocando este tema porque no todo el mundo está preparado para escucharlo pero es definitivo esto también lo basa en una investigación que yo hice en mi universidad cuando me gradué esa fue una la tesis de grado entonces tengo elementos para hablar sobre este tema tenemos una una otra cifra espeluznante que dice se calcula que cada año mueren por homicidio cuarenta y un mil menores de 15 años por homicidio y esta cifra dice que está subestimada porque hay algunos casos en los que se habla de no se habla de homicidios sino de caídas quemaduras ahogamientos y otras causas entonces estamos hablando de situaciones en las que el niño tenía que estar bajo el cuidado de un adulto responsable el niño tendría que haber estado bajo observación y no lo estuvo que estamos haciendo con nuestra infancia que estamos haciendo con nuestros niños vamos a hablar de consecuencias del maltrato infantil causa estrés se asocia a a trastornos del desarrollo cerebral temprano los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario esto quiere decir que hay personas y niños que tienen unas bajas defensas a causa del maltrato que sufren en casa a causa del maltrato que sufren posiblemente en la escuela tenemos que el sistema si el sistema nervioso está alterado está alterado absolutamente todo el nivel mental a nivel comportamental tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo con nuestros hijos como los estamos protegiendo como los estamos cuidando hoy en día estamos muchísimo más expuestos porque estamos hablando de una sociedad totalmente abierta en la que todo es válido nos están los valores están desapareciendo sí entonces así pero así como desaparecen los valores están validando otras cosas sí ahora el maltrato no es una de ellas pero tenemos que tener cuidado cuál es la forma en la que estamos educando nosotros no podemos permitir que nos metan el gol de que maltrato no es abortar el aborto es una forma de maltrato y es una forma de violencia no nos podemos creer el cuento de golpea a su hijo que eso eso crece a derechito no hay personas que fueron muy maltratadas en su niñez y son personas que hoy en día sufren muchas situaciones como las que les mencioné anteriormente en donde hay problemas para vincularse a una persona por ejemplo para conseguir pareja tienen problemas para socializarse tienen situaciones de ansiedad tienen situaciones de depresión hay enfermedades arraigadas al tipo según el tipo de maltrato que hayan sufrido así que no podemos descuidarnos en esto y hoy el pastor elberto en la predica hablaba de una manera magnífica que no lo pudo haber dicho mejor es la forma de cubrir en nuestra familia es orar constantemente por nuestra familia nosotros no podemos estar dejando no podemos estar dejando de lado el orar el cubrir el estar pendientes de nuestros hijos el estar pendientes de nuestra familia somos padres de familia nuestros hijos están a nuestro cargo el salmo 91 habla de la protección constante y también el señor me traía a memoria el pasaje en el que el mismo Dios prepara al pueblo de Israel para el momento en el que va a haber la muerte de primogénitos en Egipto y prepara al pueblo para decirles cómo debe proteger su casa entonces yo les voy a compartir esta palabra que está en éxodo 12 y dice habla de toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia más si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas en los que lo han de comer y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente es la pascua de jehová pues yo pasaré aquella noche por la tierra egipto y heriré a todo primogenito en la tierra egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de egipto yo jehová el señor hace juicio contra aquellos que no cumplen su ley contra aquellos que están perpetuando el mal sobre la tierra pero nos deja a nosotros el como nosotros debemos proteger nuestra casa evidentemente la sangre del cordero que él nos está diciendo es la que cubre y protege para esa noche los hogares y las familias nosotros deberíamos estar cubriendo constantemente nuestras casas y nuestras familias con la sangre del cordero pero la sangre de cristo que fue inmolado por nosotros y quien pagó todas las deudas que nosotros teníamos con el señor así que iglesia nosotros no podemos seguir exponiendo nuestro hogar y esto lo hablo tanto espiritualmente como comportamentalmente si ustedes identifican algo específico en donde ustedes fueron maltratados en su niñez si ustedes fueron maltratados por su papá por su mamá y ustedes ven que ustedes han repetido ese comportamiento con sus hijos es bueno que nos evaluemos y que hagamos esa ruptura de cadenas porque no podemos seguir avalando estas conductas porque esto produce un daño profundo en el corazón de los niños y el maltrato físico el abuso sexual son situaciones terribles hoy en día podemos encontrar muchos ejemplos de violencia y vídeos que rondan por las redes sociales en donde muestran el maltrato hacia niños hacia niñas como los golpean y yo les digo sinceramente la única forma de prevenir es educándonos así que eduquemos a nuestros hijos pero eduquémonos también nosotros como padres preparémonos para ser padres preparémonos para educar a la generación futura no consideremos que lo sabemos todo porque en realidad ser padres es un reto y hay personas que nos pueden aportar muchísimo para enfrentar este reto para enseñarnos a manejar las pataletas para enseñarnos a manejar los momentos y las etapas del niño o de la niña en qué momento se puede poner más rebelde en qué momento puede estar teniendo unas conductas que pueden provocar al padre o a la madre a ira todo esto existe si existe la información no seamos desinformados por dios y tenemos las herramientas en nuestras manos cubramos nuestra casa con la sangre del cordero cubramos nuestra casa y guardemos la de la violencia no sólo además de la violencia que puede estarse dando dentro del hogar guardemos la de la violencia que hay afuera tengamos en cuenta una cosa y es que nosotros somos el ejemplo para ellos y sus ojos están puestos sobre nosotros les amo les bendigo y espero que la información que les estoy dando sea de beneficio para ustedes buenas noches